Soy impotente, soy un hombre que no funciona para nada. ¿Listo? Ahí está. Pero, ¿por qué no me pueden decir? Yo quiero saber. Mira, mi amor, se dicen muchas cosas, pero no sé quién mató a tu abuelito. Nati, mejor no pienses en cosas feas. Es mejor pensar en cosas lindas, mi amor. Sí, mi amor. ¿Qué haces aquí? Traje flores en Son de Paz. Como amigos. Estábamos muy preocupados por ti, Elena. ¿Hola? Hola. ¿Tú eres Natalia? Qué bonita eres. Gracias. ¿Te gustan las flores? Mira. Ay, qué bonita se te ve. A ver. ¿Quieres que seamos amigas? Amigas. ¿Sí? Muy bien. Tengo derecho a guardarme mis cosas, sobre todo por respeto. Por respeto a alguien que ya no está. Porque esto era algo entre Leonor y yo. Claro, y por eso tú despilfarraste también su secreto como si nada. Ustedes me lo pidieron. Como sea una amenaza, el día de la muerte de mi mamá no te favorece mucho que digamos. Luisa, ¿tú sabes que Iselia es incapaz de eso? Pero yo no puedo creerlo. Mi propia familia está sospechando de mí. Ay, ya mamá, por favor. De verdad no nos intentes manipular con tus cosas. Estamos con un tema muy delicado porque no podemos creer que mi tía se haya suicidado. Entonces vas, dinos cuál es tu secreto. Porque tiene que ser igual o peor que el de mi tía. Habla. Muy bien. Pues vas. Muy bien. Habla. Si de lo que se trata es de que mi integridad no se ponga en duda, no te preocupes, Camilita. Te voy a hablar. Pues vas, te escucho. No, y perdóname, Juan, jamás se expondría una cosa así. Yo, yo le confesé a Leonor que, que, que me siento atraída hacia Cristóbal Ayala. Y lo que son las cosas. Cristóbal es novio de María Inés. María Inés es tu amante. Tú eres mi marido y yo me siento atraída hacia Cristóbal Ayala. Pero aunque no sea perfecta, entre ustedes y yo hay una diferencia muy grande. Yo sí tengo escrúpulos y jamás, jamás me metería en medio de una pareja como lo hizo María Inés y como lo estás haciendo tú. Juan. ¿Están contentos? Con permiso. No puedo con más. De verdad, no puedo con más. No, 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 ya, vámonos. Vámonos. Mi mamá se murió pensando que soy un perdedor. ¿Eso es lo que piensas de ti? Pues claro, ¿no? ¿Sólo un perdedor como yo tendría el puesto de porquería que tengo en la empresa? Luisa me lo quitó todo. Yo soy el primogénito. Ella no se merece lo que tiene, me lo merezco yo. Tal vez no es tan inflexible como crees. Ahora mismo la estás juzgando. Ay, por favor. Es la viva imagen de mi papá, Teresa. Él nunca creyó en mí y siempre me hizo sentir menos. ¿Tú sabes lo que la cadena de looks significa para mí? No significa amor, no significa familia. Significa sexo. ¿Por qué te obsesiona tanto el sexo? Porque tengo el control. Porque las empleadas no pueden hacer nada o van a perder su trabajo. Así mando yo. ¿Qué es lo que te detiene para abusar de tus víctimas? ¿Sabes? El silencio te delata. Es mejor que lo digas. Porque aunque calles, yo ya sé la respuesta. Pero solo tú la puedes hacer consciente. Yo no tengo nada que decir. Yo estoy en control. ¿Estás seguro? Porque yo creo que amenazas. Porque no puedes llegar a más. ¿Ya? Dilo. Acéptalo. Acéptalo. De hecho, fíjate. Quiero que lo digas con todas las letras. No puedo llegar a más con las mujeres porque soy... Porque soy impotente. Doctor, ¿es lo que querías escuchar? Soy impotente. Soy un hombre que no funciona para nada. ¿Listo? Mi amor, te tengo dos buenas noticias. La primera es que hoy voy a pagar tu fianza para que enfrentes tu proceso en libertad. ¿Es en serio, papá? ¿De dónde sacaste ese dinero? Zaid. Él me lo prestó. No, a ver, por favor. Ese imbécil jamás me ayudaría. Él lo único que quiere es verme aquí pagando por sus delitos. Dime la verdad. ¿De dónde sacaste ese dinero? No lo puedo creer. ¿Aceptaste tu parte del dinero que movieron del casino? Lo pedí para sacarte de aquí. Pensé que te ibas a salir de todo eso después de ver cómo te mire yo. No, papá. Yo no pienso salir de aquí con dinero sucio. Si no pagamos mañana, te van a trasladar a prisión. Va a ser un infierno para ti. No me importa. Y si te atreves a pagar mi fianza con ese dinero, no te lo voy a perdonar nunca. ¡Maldita sea! ¿De qué me sirvió ensuciarme las manos con ese dinero? Si no puedo utilizarlo cuando lo necesito. Pues eso lo hubieras pensado antes. ¿Y cuál era la otra buena noticia? Sofía regresó. Yo estoy en la casa. Sofía. Sofía. Son para la señora Leonor. Sí, señor. Muchas gracias. Ahorita tengo la mañana. Pero mi abuelo es una estrella. ¿A las estrellas le gustan las flores? Claro, mi amor. Mira, la abuelita está en el cielo. Y cuando nos ve a traerle flores, se pone feliz. Mi amor preciosa, te extrañé muchísimo. ¡Papisa! ¡Papisa! Pues, ve a ver a tu mamá que está en su recamara. Me voy, pero voy a visitarte pronto. Claro que sí. Te quiero. Yo te quedo más. Bye. 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 Espero que hayas disfrutado el tiempo que pasaste con ella. Porque no lo vas a volver a tener. Te recuerdo que sigue vigente la orden de restricción. Pero yo puedo apelar. Porque yo soy el padre biológico. ¿Y para qué quieres tener a Natalia? ¿Para asustarla con tus gritos? Si le vuelves a gritar, no la vas a volver a ver, ¿entendiste? ¿Ah, sí? ¿A poco vas a hacer enojar a Luisa? ¿No que la quieres mucho? No, ella va a estar de acuerdo conmigo. Porque nosotros, nosotros la procreamos. Fue fruto de nuestro amor. Deja de estar diciendo estupideces y lárgate de mi casa. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar como Alejandro? Estoy seguro que tuviste que ver con el suicidio de Leonor. ¿Eres un consejero? Sí, sí. Sí, estás tan segura. En esta casa estamos de luto. ¿Lo podrían respetar, por favor, los dos? Es lo mismo que digo, porque esto que está pasando es tu culpa. Por dejar que este esté todo el tiempo en medio de nosotros y dejarla que viera a nuestra hija. Marcelo, ya se va. No, no, el que se va soy yo. Estoy harto de ustedes dos.